¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos, yo soy Jacob y este es mi canal, soy universitario. El día de hoy, como viste en el título del video, tenemos esta filtración que prácticamente está confirmada. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que el calendario oficial de pagos de la pensión bienestar de adultos mayores de 65 años para este próximo mes de noviembre de 2024 está todavía pendiente de ser publicado. Sin embargo, ya por medio de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, se confirmó que el próximo lunes 4 de noviembre inician los pagos de esta pensión. Y bueno, recuerda que este es el pago último de este 2024. 6 mil pesos para todos los beneficiarios. Ya la buena noticia es que para el próximo 2025 ya tendríamos pagos para todos los beneficiarios de 60 a 65 años, de 65 años en adelante. Y además va a incluir también un aumento, obviamente, percibido por la inflación. Porque ya sabemos que todos esos programas tienen que ir subiendo conforme la inflación. Y bueno, es bastante interesante mencionarlo. Y bueno, pues en específico te quiero compartir el calendario como tal. La verdad es que esta información ya la encuentras en otros lados. Sin embargo, te quiero confirmar que no es oficial. Falta ver que se cumpla. Pero bueno, todo parece indicar que sí podría considerar estas fechas que te voy a mencionar. Y bueno, como siempre, vamos por letra del primer apellido. Dice este lunes 4 de noviembre, letra A. Martes 5 de noviembre, letra B. Miércoles 6 de noviembre, letra C. Aquí se salta al viernes 8 de noviembre, letras D, E y F. Y ya de ahí nos saltamos hasta el lunes y martes 11 y 12 de noviembre, letra G. En la primera puede ser que este miércoles sea tanto miércoles 6 y jueves 7 el pago de letra C. Y lo mismo pasa con el lunes y martes 11 y 12 de noviembre con la letra G. Ya de ahí miércoles 13 de noviembre, la letra H, I, J, I, K. Jueves 14 de noviembre, letra L. Viernes 15 de noviembre y además lunes 18 de noviembre, letra M. Y de ahí nos saltamos hasta el martes 19 de noviembre que serán entregadas las letras N, Ñ, O, P y Q. Miércoles y jueves 20 y 21 de noviembre, letras R. Y viernes 22 de noviembre, letra S. Lunes 25 de noviembre, letra T. Y martes 26 de noviembre, letras U, V, W, X, Y y Z. Aquí hay algo a mencionar. El pasado pago que se realizó de esta pensión se incluía los días sábado. Por eso en esta ocasión se extiende mucho más. Porque de hecho el bloque pasado, el bimestre pasado que se entregó fue a más tardar el 20, el 20 a lo mejor de noviembre, de perdón, de septiembre. Y en esta ocasión en noviembre se va casi a finales. La verdad es que bueno, esto no sé si hay alguna intención como tal. Lo dudo bastante y pues se esperaba que hubiera a lo mejor algún adelanto para que los adultos mayores pudieran disponer de su apoyo para el buen fin. Que recuerda que sería del 15 al 18 de noviembre justo para que pudieran aprovechar ese último pago de la pensión. Y bueno, aprovechar a lo mejor algunos de los descuentos que existen. Pero bueno, básicamente así queda esta filtración. Te repito, esto se saca evidentemente de internet. Esto no hay como tal una confirmación directa. Sin embargo, ya tenemos, te digo, filtraciones que dictaminan algo muy cercano a lo que vemos en el calendario que te estoy compartiendo en este momento. Y bueno, como tal, hasta aquí la información de este video. Como siempre ya sabes, cualquier duda la puedes dejar en la parte de los comentarios. Y yo próximamente haré un video en el cual te voy a responder todas tus dudas. Y bueno, no olvides seguir a soyuniversitario.mx.com Y además a Soy Universitario en todos los espacios de redes sociales. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Hasta luego.